Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Diamond Minion para haceros un anuncio, vale, hoy ya sabéis que ha comenzado el E3 de hecho han empezado ya con el Morning Show, han empezado ahora a las 11 de la mañana están ya en el canal de Twitch haciendo simplemente, bueno, pues un poco el, digamos el paripe del inicio del evento, el E3 ya sabéis que es el evento de, digamos, de videojuegos más importante puesto que están todas las grandes compañías representadas, tanto de consolas estará Microsoft, estará Playstation, estará también Nintendo Nintendo, no obstante, va a seguir haciendo su conferencia especial, vale, porque no están dentro del E3 sino que van a hacerlo desde el country en Japón y desde allí, bueno, pues harán la conferencia que se retransmitirá también en directo, es la última conferencia hoy empezamos directamente con Electronic Arts, vale, porque como sabéis también hay compañías está Ubisoft, Electronic Arts, va a estar también Bethesda y me saltó una, vale pero ahora mismo no me acuerdo cuál era el caso es que hoy a las 8 de la tarde, hora española, vale tenemos el primero de las conferencias, vale, de Electronic Arts así que estaremos para retransmitirlo, vamos a verlo aquí en directo, ya sabéis que las conferencias son en inglés así que haremos todo lo que podamos y bueno, pues he quedado con Jorge, vamos a estar los dos aparte os vamos a presentar un proyecto, o sea que nos gustaría que estuvierais porque así os podemos dar a conocer un poquito de todo este nuevo proyectito que vamos a hacer así que nos vemos a las 8 de la tarde, hora española no obstante voy a intentar dejaros por aquí en algún lado el calendario de las conferencias, vale para que tengáis un poco idea de cómo va a ir esto no obstante lo tenéis en internet, vale, si ponéis E3 os sale todo pero vamos, nos vemos esta tarde, hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.